Música A nivel mundial se está incorporando perros de ataque para situaciones de estrés de máxima tensión puede ser una toma de rehén, puede ser un atrincherado y en vez de utilizar elementos letales como un francotirador o un ingreso del grupo utilizamos el perro bien entrenado con un operador canino para reducir son perros muy estables, son perros que son muy inteligentes son perros que tienen mucha velocidad son perros que trabajan en forma muy fácil con el humano y se lo aprenden rápido, ejecutan bien y son estables ¡Ey! ¡Sacalo!